Para ello he de abrir un paréntesis. Hemos de recordar que los artistas cobran por su trabajo y además cobran derechos de autor, o al menos esto es lo que prevé la ley. Hemos de recordar que todas las leyes de derechos de autor del mundo se basan en el concepto que los artistas merecen un plus por parte de la sociedad porque se considera que crean cultura y que la cultura aporta al bien común. Sin este plus social no habría razón para hacer una diferencia entre la profesión de los artistas y todas las demás profesiones. Veamos pues el gran retorno social que aportan algunos de los artistas defensores de la ley SINDE y beneficiarios además de copiosos derechos de autor repartidos por la honestísima SGAE. Depende. Que el blanco sea blanco y que el negro sea negro, que uno y uno sean dos porque exactos son los números. Depende. No es mía, ¿eh? Que aquí estamos deprestado, que el cielo está nublao, que uno nace y luego muere. Y este cuento se ha... ¡Acabado! Pues depende. Depende. ¿De qué depende? Pues de según como se mire, todo depende. ¿Qué bonito es el amor? Más que nunca en primavera. ¿Qué mañana sale el... Porque estamos en... Agosto. Agosto. Depende. Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno. Que todo lo que sube baja. De abajo... Un momento, no acaba. De abajo arriba y de arriba... ¡Aba! Pues depende. No, no. Es que depende. Depende. ¿De qué depende? Pues de según como se mire tú. Todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo. Que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Beneficie. Pues depende. 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 Vaya. No se ha acabado. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, ¿qué te hace muy feliz que sea el día de tu boda? Pues depende. Depende. ¿De qué depende? Pues según cómo se mire. Todo depende. Lletra original de Pau Donés. Esto no es bonito, ¿eh? Hombre, depende. Depende. Depende.